Original Elías Muchas gracias hermano Un placer de venir Igualmente, estoy súper contento y flipando desde el plató del rojo, me encanta Lo digo, los gitanos se entran más por el área de la sociedad en el sentido de que ya estamos puestos en su línea como todos porque yo soy un gitano que paga impuestos aunque creas que no No todos los payos lo hacen No todos los payos lo hacen Es más, te decía, papá, me tienes que dejar rapear en el culto un coro cristiano y me decía mi padre venga, vale, te dejo y yo cogía el micro en el coro y me ponía a hacer un rap cristiano La gente estaba como loca en el punto de está cantando el rollo que queremos junto con el moncho, y ya fue una locura fue un tema, otro tema, otro tema luego se unió Omar también, que era del barrio Omar conocido de toda la vida, al moncho le hizo un tema explotó la bomba hicimos un tema todos juntos de tus labios para mí Sí Un remix de Remedios Amaya Pues mira, la fama, ¿sabes qué pasa? Yo veo algo bueno de la fama que si empiezas desde abajo del todo y te cuesta subir hasta arriba cuando tú estás arriba pues te acuerdas que has estado en la mierda vamos a decirlo así Pero no todos, ¿eh? Y eso te hace reflexiones de hacer eh, acuérdate que tú bajabas y tenías que pedir un cigarro para fumártelo porque no tenías para fumarte el cigarro y has estado cantando de gratis hasta que te han respetado o sea, todo eso te hace reflexionar Lo bueno y lo malo di una cosa buena de la fama y una cosa mala La cosa buena de la fama que puedes ganar dinero para enterrar a una persona para mantener a tu familia eso es lo primero Lo bueno que puedes mantener a tu familia Vale Y lo malo Lo malo de la fama que te puede hacer perder tu familia Vale Comprendido Exactamente Bueno, ahora te he preguntado de la fama y lo bueno y lo malo pero desde que ya eres famoso ¿Qué es lo más surrealista que te ha pasado por eso? Por ser famoso Pues me han pasado muchas pero la que más me llamó la atención que le dije ¿Seguro? Me dijo Sí, sí O sea me vino un matrimonio que eran superfans y vino la mujer que estaba a punto de dar a luz con la tripa así y vino el marido y me dijo Primo, por favor Tócala la tripa para que se parezca a ti niño y salga con tu flow y tu rollo Y dije ¿Seguro? Y me dijo Sí, sí, sí Y yo dije ¿Seguro? Sí Y la mujer ahí con la tripa como una piedra yo ahí flipando diciendo Dios mío Y dice Digo ya, ya, venga Hasta luego primo Y yo dije ¿Por qué maten esto? Me sentí fatal en plan de Es surrealista Lo hago para que digan Padreito Lo veo lógico Era superfan Porque soy padre Entonces Pero claro Me va a tocar la barriga mi mujer Le corto el dedo Y sigamos con el tema que me mola Vamos a ver Al ser famoso quiere decir que has triunfado ya que tienes tu sueldito que sabes que vas a tener Si no Tú que pagas impuestos que sé que lo llevas todo super estricto en ese sentido que me alegro ¿Cuál fue tu primer capricho? Hostia El primero que dijiste Mis huevos aquí esto ahora puedo hacerlo ya Total Me acuerdo que estaba sin coche en plan de que no me apetecía tener coche y estaba ganando muchísimo dinero con la música y pasé por un concesionario y vi una ulla 5 y dije hostia que guapo ¿Cuánto? Tanto Y digo Espera Fui a mi casa cogí el dinero y me lo compré Tal cual Tal cual Llega la casa Pipi Ni tuneado ni la tal Era 5 y ya está Y el segundo un caballo un caballo super carísimo que me volvió loco Mira Palabra que creía que ibas a decir primero un caballo Fue primero el coche luego el caballo Primero fue el caballo vale Pero como en mi interior digo este va a verse comprar un caballo y no se ha comprado el coche y el caballo Mierda Yo había pensado en el caballo con lo que le gustan los coches No miento Más para atrás todavía Más para atrás todavía Pero no ya está Eso es el primer capricho Fue la casa hostia verdad Fue la casa Oye Fue la casa es verdad Yo vivía de pata Varios me lo han dicho Yo vivía de pata hermano es verdad no me acordaba Pero a tu madre o para ti Para mí Yo vivía de pata con mi mujer y mis hijos en una casa de ocupa Y lo primero fue una casa entonces eso es un capricho Pero eso no es un capricho Eso es una necesidad Eso es una necesidad Tienes razón Que la fuera Que la compraras ya guapa es otra cosa Eso es otra cosa Tiene una necesidad No, no Capricho es esto Ahora al cabo Al cabo de tanto Capricho es lo que lo que has dicho Total El A5 que lo viste que además que en el momento que salió era muy guapo Total Así con la pinta que tiene Un tiburón No, no Exacto Es que es muy guapo Casi parece un deportivo de dos plazas Es dos plazas el mío y todo Es que dos Lo de atrás no cabe nada De verdad ¿Qué fan más loco te ha pasado? ¿Qué cosa? Con un fan Pues había Una vez vi uno que era de origen árabe pobrecito el muchacho de hecho hablaba poquito español pero estábamos en un concierto que había 5 o 6 mil personas hace un montón de tiempo Omar, yo y Moncho y me acuerdo que también que también te voy a contar lo que hizo Omar y el Moncho ahora que estoy aquí vas a flipar Tú imagínate el escenario gigantesco que no se puede subir es imposible Pues bueno yo no sé cómo hace alguien pero hace así Fuuu salta se apoya con la cabeza sube al escenario y se pone de pie y viene corriendo hacia mí y ahora y Moncho No, no está Omar y Moncho con el micro y inconscientemente le miran y hacen uuuh y le hacen un pasillo para que venga hacia mí llega ese fan menos mal hermano que me quería abrazar y yo estaba de espalda así y me abrazó corriendo ahí y claro ya el Omar en un concierto sí, sí y yo no lo entendía y ya el Omar le enganchó de un sitio y ya vino un portero le enganchó y se lo llevó arrastrando y yo salí detrás no, por favor déjale, déjale, déjale y le di la mano y le dije hermano vale, pero sí es el más loco pero vamos le echaron de toda la discoteca pegó un salto hermano yo nunca he visto eso el escenario era súper alto pues pegó un salto y se agarró con la cabeza y ya lo demás sí, sí, sí fue increíble yo no sé cómo iba joder flipante pero además se pone altura para eso y ahí anti avalancha que vamos para hacer toda la mierda bueno pues subió, subió lo ha dicho el más loco ¿qué es lo más cerca que puedas siempre que puedas decirlo y que quieras ¿qué es lo más cerca que has estado de cruzar la ley? ya sabiendo esto lo hago mal pero le cruzamos una vez que puedas contar le cruza muchas veces siempre claro una que podamos explicar pero que me refiero que a veces a veces la ley no te creas tú que tienes razón no, no, no yo mira tengo un vídeo que se llama yo no voy a la cárcel porque hago lo que dice la ley pero no porque la ley sea justa ¿vale? yo llevo 22 años sin ir a la cárcel porque no hago nada ilegal no voy a contar una que me hace mucha gracia me hace gracia y también está lo Mario el Moncho metido por el medio no me acuerdo la que dijo Moncho no me acuerdo bueno yo me acuerdo digo alguna yo me acuerdo que hizo así y nos íbamos a un concierto y bueno siempre nos tocaba a uno llevar los gastos en sentido de este viaje pagas tú todo vale vale pues ese viaje le tocaba pagar a lo mal y yo me confío y no llevo dinero y Moncho se confía y no lleva dinero y solo tenemos el coche lleno de gasolina para llegar al punto del concierto bueno vale nos montamos en el coche paramos para desayunar y miento no, si desayunamos paramos ya para comer a las 5 de la tarde la Omar vamos a comer y no es que no tengo dinero no lo he traído venga ya no que no lo he traído hermano que se me ha olvidado estás vacilando hermano que se me ha olvidado digo hostia todos sin dinero y ahora yo tengo hambre y que hacemos no sé vamos al baño aquí ahora pensamos paramos en la gasolinera vamos al baño a mear y resulta que resultó que había una fuente de bocadillos de jamón así de dos metros y me mira la mano y me hace como los cogemos y le digo con la cabeza no que había mucha gente y le hago no 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 y me hace que si como señal de que me duele la tripa que estoy muerto de hambre y le vuelvo a decir no no y ya me hace hablando hermano que están ahí por algo estamos en vallados hizo uno toma 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 vámonos y yo y Dios mío como nos pare que vergüenza con lo grandes que somos pues salimos con nuestros bocadillitos y nadie dijo la ansia y es que fue la necesidad hermano nos tuvimos que comer cuando uno roba con naturalidad le sale bien y si es así pues mira el que viene aquí le digo que nomine a alguien para que venga aquí pues mira tengo muchos para nominar pero el que voy a nominar yo creo que te va a molar porque es una persona que ha estado metido en el cine kinky por así decirlo hombre de mi quinta entonces casi y de tu rollo por así decirlo voy a nominar voy a nominar a mi padre a Raúl García Lozada Arias El Vaquilla protagonista de la película ¿cómo Arias El Vaquilla? Vaquilla José Moreno es que le llaman así a él es verdad al viejo le llaman así a tu viejo le llaman así a mi padre te dice conoces al Raúl y te dicen ¿a cuál? y te dices a Loquilla y hacen ah sí ¿por qué has nominado a tu padre? explícame eso del Vaquilla pues porque en su día le llamaron para ser el protagonista de la película yo del Vaquilla o sea él interpretó a Juan José Moreno Cuenca en Gloria Esté vale entonces ahí está aquí está no sé cuándo nos pondremos en contacto y si este buen hombre su padre quiere Raúl ojalá que venga desde aquí pero y bueno y viene ya la última pregunta si has visto mi formato no sé si has visto el formato pero por si no lo has visto la última pregunta os doy la oportunidad como te voy matando a preguntas yo todo el programa te doy la oportunidad que me preguntes tú lo que quieras pensando que yo respondo sin pelos en la lengua ni filtros en la cabeza tal como me preguntes responderé que no pienso ni nada ya lo sabes venga me han hecho cada pregunta que 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 voy es sencilla mejor menos tengo que tuviste mucho cague en tu primer robo un inciso disculpadme mi primer robo como robo con intimidación o robo con intimidación que más complicado vale mi primer robo con intimidación apenas tuve miedo y ahora os lo explico para que me comprendáis tenía 15 años me habían echado de casa yo tenía una vespa bueno se la quité a mi hermano yo no tenía el carnet de vespa pero llevaba la vespa me habían echado de casa yo estaba enganchado en las drogas por el dinero que robaba a mis padres entonces claro al echarme de casa me quedé sin el dinero de mis padres y cuando estaba en la calle Córcega con 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 se me paró un semáforo y en ese semáforo oí un tirín 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 de de una de una caja registradora que acto seguido miré y vi que era un estanco subí con la vespa la dejé quieta entré en aquel momento yo llevaba unos luchacos y un cepillo de dientes porque me había ido de mi casa y solo era esto cogí los luchacos hice una salida guapa le metí una hostia al cristal y me llevé la caja hostia ese fue mi primer robo con intimidación y no tuve ningún canguelo a lo Bruce Lee vi no no tuve el primer robo como robo creo que lo tuve con ocho años de coger un tebeo y ahí sí que fue cague vivo por si me pillaba claro claro y por eso en uno de mis libros escribo que mi primera adicción es la adrenalina porque aquello me gustó aquello de de robarles y que me que estén ahí me cogen o no me cogen y al que no te cogieran era muy guapo pero por eso digo dime que clase de robo ya está has visto que te la he tirado de verdad bueno chicos hoy ha estado fabuloso el invitado nos hemos reído todo lo que hemos querido con él muchas gracias gracias a ti de nuevo y como siempre un abrazo para todos un beso para todas agua nos vemos chau